Bueno, momento de Cámara de los Balones, en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta, José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Florencio, con Manolo. Bueno, recordar, estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, la comparecencia en directo que les va a ofrecer la cadena Ser y que se puede producir en cualquier momento. Con lo cual, nosotros vamos adelante, Yuyu, con lo que tú propongas. Vamos adelante y cuando Pedro quiera, pues en este espacio está, hombre, quiero decir que la Cámara de los Baloneses de su espacio, cuando sale Rajoy, cuando sale Pedro Sánchez, cuando salga el que quiera, tienen las puertas abiertas. Don Yuyu, Yuyu Triunio, un corazón de grande. Es que así somos así. Además, como lo están bordando, pues... Aunque después la gente por Twitter nos ponga, no, que han cortado. Es que nosotros tenemos ese corazón. Favorecer los intereses de España. Efectivamente. La actualidad es la actualidad. Así que nosotros vamos a empezar y si Pedro Sánchez, pues, tiene a bien dar su compadecer en este tiempo de Cámara, pues así será. Por nosotros que no quede. Bueno, va a ser más tarde. Bueno, nos vamos... Y de mientras... Y de mientras, vamos a ir con la actualidad porque ha habido una jornada interesante. Tenemos, vamos a empezar porque nos preocupó el otro día en el partido del Betis Málaga, que por cierto se ha enfadado mucho el Jeque. Vamos a hablar con el Jeque por esa acción en la que recorreron penalti. El Jeque puso en Twitter ahí que con estos árbitrajes es imposible, que esta liga no merece estos árbitros. Eso lo ha puesto el Jeque y queremos ir a hablar con él para que nos dé su opinión. ¿En español lo puso? Sí, 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 lo puso en español. Le puso textualmente. No estáis solos, le puso a los jugadores del Málaga. Así es imposible. Con estos árbitros no se puede. ¿Y en la Cámara por qué no hablan español? Porque él se expresa mejor. Tú que eres más cortito, son 140 galanteres. Pero antes que nada nos vamos a ir a una clínica de Sevilla porque hoy le estaban gritando a las grapas, Joaquín. Vimos las... Las grapas. Las grapas que le pusieron en la cabeza después de ese... Sí, señor. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? En una clínica sevillana, ¿no? La verdad que estuvo bien, lleva mucha razón Florencio, en un partidazo, pero claro, esto tiene también su secuela y una jugada ahí con Camacho y estamos en la clínica del Sagrado Cabezón, que es el centro especializado en traumatismo craneoencefálico, donde efectivamente hasta ahora de la tarde el futbolista del Betis... Hay por ahí un vídeo bailando que está de arte total. No se lo pierden si pueden, ¿no? Pero ya le han quitado... Le están quitando, ¿no? Yo creo que durante las próximas horas se podrá ir a casa incluso con el alta en la mano porque le están quitando las grapas, una enorme grapa que le pusieron tras el choque con Ignacio Camacho, como te decía, ¿no? Y claro, para ello el club ético ha recurrido, ¿no? Saben que el Betis está creciendo ahora a lo ancho y que quiere tener a mano todos los recursos posibles para mejorar la estructura y ha recurrido a una de las mayores eminencias mundiales de traumatología craneal, que no es otro que el doctor Batablan, que ha llegado esta mañana desde Barcelona y en estos momentos le está quitando la grapa a Joaquín. En una vespa ha llegado, que lo hemos visto nosotros llegar, ha venido en motos de Barcelona. Vamos a acercarnos al momento y le ponemos a Joaquín también el... Doctor, con la grapa, ¿se puede poner el auricular? Sí, 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 sí. Se puede, se puede. Joaquín, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, pollita? Oye, enhorabuena por el partido, ¿eh? No tiene tanto. Sí, muchas gracias, que ya escucha a ella. No, le digo que había gente que te quería jubilar. Mi mejor partido en la segunda temporada mía en la segunda época con el Betis. Oye, que te está quitando... Muchas gracias, Florencio Pichard. De nada, Pichard. Te está quitando las grapas, ¿no? Aquí que parece que estoy ordenando unos apuntes viejos Y me estoy quitando las grapas Que tengo más grapas que el pané trasero De un mueble de Ikea, pollita Pues en una acción Que choca soy yo Me choqué en un sarto y me pusieron Un vendaje que parecía parmerín Y hacía que haber partido Que tenía más dolores que una barriada Oye, porque con las grapas estas Eso es verdad, y tenés dolores en una barriada Las grapas se ponen sin anestesia Estos apelos, ¿no? Eso ahí, claro, viste la imagen Como me ponía y yo cerraba los ojos Acabé que me ponía una grapa Y al acabar partido por eso Me pusieron las grapas y sin anestesia Que menos mal que yo Que yo estuve fino y cogí unas medias sudadas De musondas Que le huelen los pies a expositores De queso del hiperco Y las pire ahí Como si fuera un viva por hoy Y eso me alivió una amiguita pollita Pero no me hago, amigo Sigue tranquilo que vamos a hablar con el doctor Batablan Al que le interrumpimos en este delicado momento De quitarle las grapas a Joaquín De usted, doctor, yo le tengo la caza a esta Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, la llamo al Betty porque usted Puedo hacer dos cosas a la vez Sí, 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 que digo que la llamo al Betty Porque usted es una eminencia en esto de los... Sí, sí, es cierto Soy catedrático en traumatología Encefálica patológica de la mollera Y cirugía del molondro Cirugía del molondro Y me saqué la carrera De la Universidad de las Cabezas de San Juan Y aquí vengo a... Estoy quitando las grapas a Joaquín Que le han hecho un estropicio médico Y le voy a suturar la herida Por el procedimiento normal O sea, le va a quitar las grapas Y lo que va usted a proceder es a coser Sí, con hilo blanco Habrá que traído bastante, ¿no? Sí, sí, con hilo Que se nota menos hilo blanco Y como seguramente me va a sobrar hilo Pues porque me he traído la bobina gorda Por lo que sobre Pues le voy a hacer un pañito de crochet Para que le tape el flequillo Y si me sobra algo más de hilo Pues le voy a hacer una fundita para el móvil Para que lo lleve pegado a la oreja, ¿no? Bueno, pues... Que normalidad va a contar Lo que va a hablar Joaquín, ¿tú estás bien, no? Joaquín, yo estoy bien Yo, si quieres ir para arreglarme una mitad Puedo contar dos o tres cifras en cortito Cuéntale un poco de cifras en cortito ¿Qué te gusta todo el cifras en cortito? Cortito, oye, dice... Dice, Quillo, me ha dicho el médico Que por el bien mío Que deje el furbo, Quillo Que lo deje Que lo deje inmediatamente Dice, Quillo, tan grave es tu lesión Dice, ¿qué va? Que el médico fue el otro día a verme jugar Dice, Papá, 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 ya va a salir al mercado El nuevo teléfono ese con el que está tú totalmente embolicado Y que está tú ahí obsesionado Dice, no digas más tonterías Iphone Z Iphone Z Se llamaba al niño Iphone Z Dice, Quillo, Quillo Que me ha separado, Quillo Dice, que está separado Dice, yo te lo tenía que decir, Juan Escúchame, tu mujer, pollita Se ha acostado con todo el bloque Hasta conmigo y todo se ha acostado Dice, Quillo, Quillo Que yo me ha separado de mis socios No siga, no siga Bueno, pues dejamos ya, Joaquín Joaquín, que te vaya bien Gracias, doctor Bueno, pues Gracias, Jimmy Un abrazo Un abrazo fuerte Y no se pierda el baile de Joaquín Sí, tenemos que rescatarlo Bueno, el líder es el Real Madrid Pero el Real Madrid está regulado Está muy mal El Real de Madrid, ¿no? Sí Y además Ahora sustituye a Cristiano de Ronaldo También Y se enfada Y se enfada No, no se enfadó No, no José Merced ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, primo José? Pues hoy le tengo que dar la razón A Bartolo Aguilar, ¿no? Gracias, gracias Primo, gracias Y a Florentino Ordóñez Un saludo ¿Qué pasa, hombre? Pues nada Aquí estoy muy preocupado, ¿no? Claro Como todo el mandrilismo, ¿no? Porque eso no puede ser Cine simple y Juan No está encontrando el esquema, ¿no? Claro Que le gana al Deporti de Lisboa A lo justo Al Deporti de Lisboa Al Deporti de Lisboa El Deporti de Lisboa Me ganó el otro día En el minuto 94, ¿no? Y luego nos hemos empatado Con el Villarregal Y a Las Palmas Mira, que yo soy muy flamenco Pero Las Palmas Para acompañar ¿Tú me entiendes, no, primo José? No, para empatarle, ¿no? Claro, claro Y ahora veremos a ver Porque ahora cojo un avión Con el equipo Que mañana jugamos en Alemania Contra el Borussia Del Donut Que es un Rivada Más difícil que abrir un Coco A Pellisco, ¿no? Claro Que tenemos un grupo Muy complicado Al que digan que no, ¿eh? No somos como el Sevilla Que juegan contra el Olimpí de Limón Olimpí de Limón El Sevilla también la toca A la Juventud, ¿verdad? Que no es Pero vamos a centrarnos En esta jornada, ¿no? Claro Bueno, primo Claro, sí, sí Claro, tienes razón Tienes razón Es verdad Bien, primo, bien Bueno, bien, primo José Un abrazo Bueno, nos vamos a llamar a Bella Porque allí Paco el Becario Está en la mansión del jeque Que el jeque anda cabreado, ¿no? Don Bing, ¿no? Don Bing Don Bing Mister Bing Mister Bing Mister Bing ¿Cómo lo llama? ¿Cuándo? Juan de Ramos Exactamente Aquí me encuentro en Marbella En Villataco, Gordo La mansión del jeque del Málaga Bing Nacer Altánique Ha convocado a la prensa Y le están dando un aperitivo, ¿no? No, le están dando un aperitivo, sí ¿Qué ha puesto? Una piscina de mayonesa En cuyos fondos hay langostinos Y bogavantes pelados Y los periodistas Pues nos estamos tirando Con unas gafas de bulto Para buscar a los bichos Qué maravilla Con unos arpones Y estaréis saliendo Que da gloria, ¿no? Sí, está vivo Estoy lleno de mayonesa Pero ahí estamos Perfecto Con estos pedazos de bicharracos Que hay aquí debajo En el fondo Y el jeque está que arde Eso sí Ya poniéndolo serio Está que arde Por lo que considera Un robo arbitral En el Benito Villamarín La acción entre Bruno Y Juanpi Sí El otro día Puso en Twitter Que esta liga No se merece estos árbitros Y con estos arbitrajes Es imposible Puso el jeque Y aquí lo tenéis Súper cabreado Pero quiere atender A los micrófonos De la cámara Jeque Villasher ¿Qué tal? Buenas tardes Ejetme Ejetme Fardán ¿Fardán qué es? Fardán es con los muertos de todos Ya se te ha cabreado el jeque Cuelga Ha dicho Ejetme Fardán Pues ya lo ha dicho todo Cuelga Forma de empezar Se ríe por no llorar Sí, estaba muy enfadado Dice que Porque le llaman colegiados ¿A qué colegiados Estos señores Que les han enseñado tan malamente Está diciendo Sí, dice que Como se cabree mucho Va a hablar con su primo Abdullah de Kuwait Para que ponga la gasolina Y el butano Muy caro en toda España Menos en Málaga Para dar ahí Por culo a España Nunca me he olvidado La jugada es fuera del área La jugada es fuera del área Es que no es penalti Dicemos la guina Te esquipo y ya Te esquipo y ya Un cualalal Te esquipo y ya Un cualalal Te esquipo y ya Un cualalal Te esquipo y ya Bueno pues dejamos al jeque Que está muy enfadado Gracias jeque Le agradecemos que nos haya atendido Ha hablado Los peníticos Martínez Barrete El jeque criticando a los árbitros ¿Vosotros estáis ahí? ¿Qué pensáis? Hola, ¿qué pasa? Sí, buenas tardes ¿Qué tal? Nosotros no somos mudes Criticar a los árbitros Pero lo que está diciendo este hombre Es el evangelio Bueno, no el evangelio Porque el jeque es árabe Pero no es la pura verdad Claro El nivel del arbitraje español Está bajo mínimo Desde que nos hemos retirado Nosotros dos ¿No? Entonces Jesús y yo Le dábamos brillo Le dábamos postín Al arbitraje español Y ahora estamos viendo A esta gente Que se llaman Hernández Hernández González González No tiene ni apellido Ya Lo repiten A ver Juan A mí no me parecen Juan de Ramos Así no se puede ¿No? Hombre 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 Yo creo que Yo creo que Si los Los Colegiados En este plan El Málaga No puede No puede Sacarlo De los partidos Adelante Porque Tenemos Muchos problemas Ahí Las decisiones Arbitrales Y así Nos Nos Luce El pelo Muy bien Bueno, un minuto para Chulón El resumen de la jornada Chulón Vamos rápido Antes de que salga la guapa Ojo que El Barceluno De Don Quijá Arrasando A su amigo Mortadelo Sin gafa Un chaqué Al pitu Y las gafas De San Paolo Y es Mortadelo Arrasó El Barça Pincharon los merengue Contra Monseñor Se tienen En las tablas Y reparto de puntos Y ganó El de la rata El nombre de la rosa A los Depor Por la vida Es cualidad Pero ojo Porque si no hablamos De los nuestros Quedamos como jarrete De tercera El charrúa Don Blablabla Deja los puntos En casa Y le gana El Padre Carra Y cuidado Con Paquili Que a este paso No le da tiempo A entregar La salla Que le está abordando A la pastora De Capuchino Ese es el resumen De Rafa El Chulón Y ahí me quedó A gusto A gusto A la A la A la A la